Sadio Mane a falta de hacerse oficial ya es jugador del Bayern Múnich, este martes arribó a la ciudad alemana para pasar la revisión médica del club, Mane fue recogido en un auto rojo en el aeropuerto y fue rumbo a la clínica donde llegó para pasar el rutinario chequeo médico que hacen todos los equipos cuando van a fichar. Minutos más tarde después de la revisión Mane salía del centro médico ya vestido con los colores de su nuevo club, la presentación del jugador senegalés era este miércoles en una operación donde el Bayern pagó 32 millones de euros más variables a Liverpool por Mane que terminaba contrato con los de Anfield en el 2023 y por eso les permitió al equipo bávaro obtener un precio bastante bajo así lucía Mane los colores de su nuevo equipo, a falta de hacerse oficial Mane es nuevo jugador del Bayern y ya dio sus primeros autógrafos por Alemania también posó para algunas fotos con los aficionados, sin duda un gran fichaje y bastante barato para el Bayern en comparación de cómo se está dando el mercado. En la Premier League hay guerra por Rafinha jugador de Elite, según Fabrizio Romano el Barcelona ha llegado a un acuerdo con el propio jugador que quiere fichar por el equipo azulgrana pero el Barça no ha tenido ninguna conversación con Elite, mientras que el equipo inglés ha tenido conversaciones por Rafinha con otros equipos de la Premier como lo son el Arsenal que es el más interesado, también está Tottenham y el mismo Chelsea. La operación de Rafinha diferencia de Mane si está bastante elevada, 65 a 75 millones costaría la salida de Rafinha del Leeds. Y otra operación donde está el FC Barcelona es en la venta de Frankie de Jong al Manchester United, la primera oferta de 60 millones por parte del United fue rechazada por el Barcelona que quiere 80. Ahora mismo hay reuniones internas en los diablos rojos para ver si hacen otra oferta por el neerlandés, las conversaciones siguen pero el Barcelona parece que no va a ceder en el precio, la solución sería llegar a los 80 millones seguramente en variables de fácil cumplimiento, a ver cómo termina el caso de Jong.